El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asistirá a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México el 1 de octubre. Mulino busca fortalecer las relaciones bilaterales y atraer la inversión extranjera a Panamá. Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta de México con casi 36 millones de votos. Ha invitado a varios líderes internacionales, incluido Vladimir Putin, pero ha excluido a Ecuador y Perú, lo que ha generado controversia. La asistencia del rey Felipe VI de España aún no ha sido confirmada.